Es totalmente indignante ver cómo se ha atacado a los miembros de la fuerza pública, que ellos lo que hacen es tratar de mantener el orden, eso es lo que ellos procuran cuando salen justamente a las calles. Nosotros vivimos bajo un estado de derechos, donde claramente se definen cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, paralizar servicios está contemplado y tipificado en el artículo 346 del Código Integral Penal. Entonces, aquellas personas que estén con el membrete de la marcha pacífica generando este tipo de acciones, obviamente deben ser sancionados, deben ser investigados, su responsabilidad debe ser determinada dentro de un proceso judicial. Eso es importante. La ciudadanía debe saber que estos hechos tipificados como delitos necesariamente deben ser investigados porque van en contra del ordenamiento jurídico. Es importantísimo aquí que se actúe de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no es cierto? Y que estos hechos no queden en la impunidad porque se está poniendo en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad del país y de los ciudadanos. Entonces, aquí no le queda más al Estado que actuar con firmeza para no dejar en la impunidad estos hechos tan repudiables que nosotros rechazamos a toda costa todos los actos que tengan que ver con la violencia, con afanes de desestabilizar y de generar inseguridad en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.